La resolución de dicho plenario del 17 de marzo de 2012 indica que el presidente del Frente Amplio a nivel nacional deberá tener dedicación primordial hacia la fuerza política, no cumpliendo tareas de gobierno nacional, departamental ni legislativas. Desde ese entonces hasta el presente, algunos planteos de los sectores proponiendo analizar con más tiempo y a la luz de una práctica concreta y yo planteé que solo un consenso Frente Amplista podía hacer que yo en mi responsabilidad de presidenta no cumpliera con una decisión que no comparto pero que no tengo otra posibilidad que la de acatar. Por tanto les digo, mis explicaciones están en una nota que en la página web del Frente Amplio constará por mucho tiempo y además está circulando por redes y eso para que efectivamente mis explicaciones lleguen a los y las Frente Amplistas pero a la ciudadanía en general porque siempre sentí la responsabilidad como legisladora de legislar para todos independientemente de que me hubieran votado o no.